Esté en contacto con Lucas y linkeo con lo que, no sé, hace dos días Jay Mamón estuvo diciendo, hablando de la edad y demás, diciendo, bueno, 16, ¿qué te pasa cuando ves que Jay dice, tenía 16? Yo laburo con muchas víctimas, ¿no? Lucas es conocido, digo, su caso es conocido porque su denuncia es a alguien conocido y también tiene esta lógica, ¿no? De que le dijeron, no, esto está prescripto. Y bueno, ahí, ¿cómo puede ser que la justicia pueda prescribir nuestro dolor? Es una demencia. Nuestra ley está clara, digo, hasta los 18 años estamos contemplados por los derechos del niño. Entonces, cualquiera, ¿no? Viste, a veces hace falta empatizar y decir, bueno, si tenés una hija, si tenés un hijo de esa edad. A mí, a los 25, me acuerdo que muy fuerte estaba laburando con una piba y un pibe de 16 años en México. Y los vi, dije, Dios mío, yo tenía 10 años más, 25, y me salí a cuidarlos. Y no necesariamente tenés que pensar en un hijo, un sobrino. Digo, tu propia infancia, recordarte a vos a los 16, ¿cómo eras? ¿Qué sentías? ¿Qué sabías del mundo? ¿Cómo tomás esto de que ahora la defensa de Jay va contra, supuestamente, porque la verdad que dio una nota donde en realidad la periodista es la que nombra a determinados colegas, de hecho a Ángel mismo, a Janine, a Anasa, y que él la firma y dice sí. ¿Cómo es esto de que vaya? Y también contra Lucas, inclusive, como digo, que supuestamente no iba a ser así contra Lucas, y ahora aparentemente hay algo contra Lucas también, desde el punto de vista legal, digo, la estrategia. Hay claramente las periodistas que laburan en género hace 20 años, digo, Mariana Carabajal, Luciana Péquer, Marina Igles, estoy pensando, ¿no? Como me vienen mil mujeres que han trabajado en esto mucho tiempo, y siempre ha sido una forma de callarlas y de callar a través de ellas a las víctimas, y plantear que lo que no se puede es denunciar, porque digo, lo que se está planteando es esto, que no se denuncia, nos quieren poner un bozal. Y a mí me parece que el hecho de que esto de pronto lo hagan con periodistas que están cubriendo temas, hay algo que visibiliza, que es doloroso, que es sabotador, que a todos decís, como no quiero pasar por esto, pero por otro lado pone sobre la mesa algo que nos pasa a las víctimas hace mucho tiempo, ¿no? Como ese bozal legal del que se habla, que se lo han puesto en su momento a Dignity, antes Calu Rivero, y que lo que hace es que encima que sufriste la violencia, te la tengas que guardar y no puedas contarlo, porque si lo contás vas a ser, y además, bueno, en este caso en particular, lo que es muy fuerte es que hay un reconocimiento explícito de que a los 16 años había un vínculo. ¿Qué te pasa con eso cuando lo escuchás a él? Eso sí, pero que... No, no se puede creer, no se puede creer porque... Bueno, porque esto, como decíamos antes, yo vi mi foto de los 16 años y decís... Viste, como que se confunde y entonces como desconectás de... Además, es como una deshumanización absoluta. Creo que es importante que nos unamos todos, comunicadores, víctimas, la justicia, y que entendamos que de ninguna manera los vamos a dejar avanzar o hacernos retroceder en algo que dijimos, basta, porque ya está, listo, a mí me pasó, a Lucas le pasó. Y a muchas otras con las que yo laburo, trabajo, digo, hacemos laburo de contención, para eso ahora estoy armando mi fundación, esto nos pasó. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y yo lo hago por mi sobrina, por mis futuros hijos, por las hijas de mis amigas. Yo siempre, viste, pienso en eso y digo, bueno, por lo menos que sea un poco menos cruel este mundo, que se animen a hablar más rápido, porque también dicen, no, ¿por qué tardo tanto? Y porque vos viste lo que hace la sociedad cuando vos hablás. Entonces yo quiero que la sociedad deje de hacer eso para que puedan hablar más rápido. Y si hablan más rápido, quizás logramos erradicar la violencia. O sea, siempre es como ir a la génesis, que lo que queremos es que no pase más.